Un petrolero ruso fue alcanzado por drones ucranianos en el estrecho de Kerch, lo que perturbó el sábado temporalmente el tráfico en un puente estratégico que une Rusia con la península de Crimea en momentos de creciente tensión en el Mar Negro. Un petrolero ruso fue dañado por un dron naval y explosivos ucranianos. El barco ruso SIG, que transportaba combustible, fue alcanzado a las 23.20 horas locales del viernes en el estrecho de Kerch, según la Agencia Federal de Transporte Marítimo de Rusia. La operación fue confirmada AFP por el Servicio de Seguridad Ucraniano. El ataque no dejó víctimas mortales, pero durante unas tres horas perturbó el tránsito en el puente que cruza el estrecho y que conecta la península de Crimea con el sureste de Rusia. Las operaciones militares de ambos bandos se han intensificado en esa zona desde que Rusia se retiró a mediados de julio del acuerdo que permitía a Ucrania exportar granos por esa vía marítima. Por su parte, el ejército ruso reivindicó el sábado la captura de Novoselipsk, un pueblo situado en la zona de Kupyansk, en el noreste de Ucrania. Las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa continúan la operación militar especial. En Kupyansk, como resultado de acciones competentes y profesionales de unidades del Comando Occidental, se liberó el asentamiento de Novoselipke de la República Popular de Lujansk. Las tropas ucranianas habían arrebatado esta localidad a los rusos en diciembre pasado. Al menos tres civiles, incluido un niño, murieron y otros seis resultaron heridos tras bombardeos rusos en una región rebelde en el noreste de Siria, según una ONG. Ataques aéreos rusos sobre un bastión rebelde en el noroeste de Siria. Al menos tres civiles murieron y seis resultaron heridos el sábado. Entre las víctimas mortales se cuenta un niño. Cuatro ataques golpearon el área donde se encuentran las bases rebeldes. La ONG Observatorio Sirio de Derechos Humanos indicó que se movilizaron equipos de emergencia para sacar a las víctimas de los escombros. Estos ataques aéreos causaron daños significativos en granjas y pueblos cercanos. Los ataques sucesivos se dirigieron a nuestros equipos, quienes respondieron rápidamente a la escena. Afortunadamente no hubo víctimas entre los voluntarios. Nuestros equipos brindaron tratamiento médico a las personas heridas en el centro médico más cercano. La guerra civil siria comenzó en 2011, cuando el gobierno reprimió duramente las manifestaciones a favor de la democracia. Desde entonces el conflicto ha dejado más de 500.000 muertos y millones de desplazados. Con el apoyo de Rusia e Irán, el gobierno del presidente Bashar al-Assad ha recuperado gran parte del territorio que perdió ante los rebeldes al comienzo del conflicto. Desde 2020 existe un acuerdo de alto el fuego en el noroeste de Siria, a pesar de los frecuentes enfrentamientos. Desde finales de junio se produjo un repunte de la violencia. Los bomberos españoles y franceses lograron controlar el sábado un incendio en la costa mediterránea española cerca de la frontera francesa que afectó casi 600 hectáreas de terreno, gracias a que las rachas de vientos aminoraron, facilitando la intervención de aviones cisternas. Los bomberos españoles lograron controlar el sábado el incendio que avanzaba sobre casi 600 hectáreas de la costa mediterránea española. Esto fue posible gracias a una tregua de los vientos de la tramontana, que previamente habían impedido la intervención de helicópteros e hidroaviones. El fuego se declaró el viernes por la tarde en el sur del municipio de Port Vaux, zona forestal muy turística cuya estación permite conexiones entre Francia y España. El tráfico ferroviario seguía suspendido, pero se anunció el fin del confinamiento de las localidades aledañas mantenido a lo largo de la jornada. Sin embargo, las autoridades instaron a los residentes a quedarse en casa y establecieron restricciones en los desplazamientos. Cerca de 300 bomberos españoles fueron movilizados, así como una decena de camiones franceses. La electricidad se había restablecido en los casi 4.000 hogares afectados por Cortés a lo largo del sábado. Unas 15 unidades con 60 bomberos continuarán su trabajo durante la noche y los recursos aéreos deberán ser reubicados el domingo por la mañana, si el clima lo permite. Líbano conmemoró el tercer aniversario de la mortífera explosión en el puerto de Beirut con cientos de manifestantes marchando junto a las familias de las víctimas para exigir justicia. Cientos de personas salieron el viernes a las calles de Beirut en reclamo de justicia. La manifestación tuvo lugar tres años después de una de las mayores explosiones no nucleares de la historia, ocurrida el 4 de agosto de 2020 en el puerto de Beirut. Ese día, a las seis de la tarde, el estallido arrasó barrios enteros de la capital libanesa, matando a más de 220 personas e hiriendo a más de 6.500. La explosión fue provocada por un incendio en un almacén donde estaban acumuladas, sin las precauciones necesarias, toneladas de nitrato de amonio, a pesar de repetidas advertencias a sus responsables. Hemos experimentado lo que esta explosión le hizo a la gente. Fue resultado de la negligencia y la corrupción a lo largo de seis o siete años. Ellos ocultaron la verdad sobre los bienes que tenían. Hasta ahora nadie nos ha dicho la verdad. La verdad es bien conocida. Pero las disputas políticas en Líbano han impedido que se revele. Pero no olvidaremos ni perdonaremos. Seguiremos en las calles hasta que se descubra la verdad y haya justicia para nuestros mártires. El gobierno de Líbano ha rechazado una investigación internacional, como piden las familias, y es acusado de haber obstaculizado las indagaciones de la justicia local en medio de divisiones políticas y crisis económica. Y julio fue el mes más caliente en el mundo. Los datos utilizados para rastrear estos registros se remontan a 1940, pero muchos científicos aseguran que es casi seguro que estas altas temperaturas sean las más cálidas que el planeta ha visto en 120.000 años. Esto es porque sabemos de milenios de datos climáticos extraídos de anillos de árboles a recifes de coral y núcleos de sedimentos marinos profundos. Julio de 2023 ha sido el mes más caluroso jamás registrado y es bastante más cálido que en años anteriores. En julio se juntaron varios eventos extraordinarios. Primero, el fenómeno del Niño por el calentamiento del Pacífico Tropical, que hace que suba la temperatura global. La pérdida masiva de hielo en la Antártida. Y por último, el estado de la crisis climática. Eso es como resultado de que el ser humano emita gases de efecto invernadero a la atmósfera a través de nuestro sistema energético, nuestros automóviles y la quema de combustibles fósiles. La propia ONU advierte de que este calor de récord es insoportable. El cambio climático está aquí, es aterrador y es solo el comienzo. La era del calentamiento global ha terminado. La era de la ebullición global ha llegado. El aire es irrespirable. El calor es insoportable. Un claro ejemplo de esta situación extrema es la ciudad de Phoenix, en Arizona, que ha establecido un nuevo récord en julio, más de 31 días seguidos a más de 43,4 grados centígrados, es decir, 110 grados Fahrenheit. Esto supera el récord anterior de 18 días, establecido en junio de 1974. Estamos viendo que estas olas de calor, como las que estamos experimentando actualmente en el suroeste, son más intensas, más frecuentes y de mayor duración. En otras grandes ciudades, como en Nueva York, los habitantes no saben cómo resguardarse de los riesgos de las temperaturas extremas. Es irreal. No puedo creerlo. Hace demasiado calor. Simplemente hace demasiado calor. No puedo ir a ningún lado sin sudar. Siento que realmente no puedo ir a ningún lado sin sudar. En el metro, la estación de metro es un sauna. Precisamente la manera en la que están construidas las grandes ciudades es uno de los motivos de esta preocupante situación. Construimos ciudades con muchos estacionamientos en las calles y edificios que pueden causar un calentamiento de un par de grados centígrados. Es por eso que la Universidad de California en Los Ángeles ha puesto especial atención en el aprovechamiento de sombras en las ciudades. Nos enfocamos en el tema de las sombras, que es una solución de enfriamiento pasivo simple que se puede implementar muy fácilmente. De todos modos, la realidad es que la frecuencia de las altas temperaturas sigue acortándose con el paso del tiempo y, según los expertos, los veranos tan calurosos serán algo habitual. Puedo ampliar estas informaciones en nuestra página web ebtv.online. Soy Jorge Isadrián. Soy Jorge Isadrián. Soy Jorge Isadrián. Gracias.